Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues seguimos en Navidad. ¿Y qué me faltaba por hacer? Pues me tenía que venir a Ecolan Christmas hasta la Juve. Ya sabéis que aquí siguen aconteciendo cosas que tienen que ver con la Navidad y es que hoy día 3 de enero, tercer día de año nuevo, venimos aquí porque hay una cosa muy especial. Como estáis viendo detrás de mí, pues estamos a punto de recibir al Paje Real que viene a poder coger las cartas de los niños y las niñas ilicitanos para que hagan sus peticiones para los Reyes Magos. Ya queda poco para la cabalgata y para poder disfrutar pues de esa fiesta tan nuestra y que los niños aman tanto y los mayores, que los mayores no nos quedamos atrás, que también nos gusta recibir regalitos. Pues bien, el Paje Real está a punto de llegar, nos va a recibir y va a recibir sobre todo a los niños para que les den sus cartas. Pero no solamente es esto lo que va a pasar aquí hoy, porque ¿qué nos gusta los ilicitanos? Una tradición. ¿Y qué es lo más tradicional que tenemos los ilicitanos? Esa noche mágica, la noche de los Reyes Magos. Pues bien, nuestra tradición de haches. ¿Qué son las haches? Las haches son esas, bueno, esas qué, pues esas cosas que quemamos para hacer que con el humo y el fuego los Reyes Magos puedan ver nuestras casas y saber dónde tienen que dirigirse a dejar los regalos. Pues hoy vamos a disfrutar de un taller en el que nos van a enseñar a hacer haches para que todo el mundo luego las pueda fabricar. Es el momento de vivirlo aquí y todo eso os lo vamos a mostrar quién, mi compañera Teresa Ferrandez, que también está por aquí y aquí una servidora. Pues arrancamos el programa, venga, vamos allá que tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, pues como veis me encuentro en la Bricoteca, una de las partes de las que dispone y que todo el mundo puede visitar cuando viene a Ecolan Christmas y esta parte pues está by Madecor y yo pues con quién mejor que con Gabriel Rodríguez, que es el gerente de Madecor. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenos días y feliz año a todos. Bueno, primero feliz año, Gabriel, feliz año, es verdad que parece que se nos ha olvidado ya que acabamos de empezar enero. Bueno, pues la gente ya, la verdad es que yo creo que ya mucha gente ha venido a visitarla y seguramente dirán, oye Miriam, si esto no lo conocemos. Pero bueno, ¿cómo nace la Bricoteca? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo se ha diseñado? ¿Qué es lo que habéis pensado? ¿Qué es lo que se quería ofrecer a la gente? Bueno, pues al final la Bricoteca lo que es es una reproducción de los juegos de antaño, que tradicionalmente todos hemos jugado de niños en nuestras casas, el 3 en raya, el 5 en raya, la habilidad con las cuerdas, los zancos en tamaño XL. Para, bueno, que pueda estar aquí en este proyecto tan interesante de Ecolan, que es algo único en España y que es algo sostenible, está todo hecho con materiales sostenibles. Y bueno, pues poder enseñar a las generaciones de ahora que con este tipo de juegos, nosotros antes disfrutábamos mucho y sin tanta pantalla y sin tanto juego y tanta electrónica, también se lo pueden pasar muy bien. Sí, nosotros hemos estado disfrutando con las familias que han venido, que ellos también han podido jugar juntos en familia y volver a recordar esos tiempos y enseñarle a sus hijos cómo se hacían, cómo nos divertíamos y cómo queremos seguir divirtiéndonos. Sí, sí, así es. Yo creo que son juegos que no deben pasar nunca al olvido y que nosotros hemos disfrutado mucho y desgraciadamente creo que se están perdiendo, pero que bueno, que de alguna manera queremos eso, reivindicarlos y que se sepa que estos son juegos para toda la vida. Además, la Navidad es un momento de tradiciones y yo sé que en muchas casas se siguen recuperando tradiciones y pues cuando se hace la sobremesa se saca el parchís, se saca el tres en raya, se saca esos juegos que tenemos ahí reunidos de siempre, que ya los tenemos con los piquicos, un poco los cartones, un poco doblados. Sí, sí, así es. Estas fechas son tan entrañables y tan familiares que este tipo de juegos, la verdad es que siempre tenerlo en un rincón de tu casa siempre está bien porque en cualquier momento no necesitas pilas, no necesitas enchufe, no necesitas luz y cualquiera sabe jugar sin necesidad de ningún conocimiento extraordinario tecnológico ni nada y la verdad es que son súper divertidos y amenos. Bueno, vosotros como Madecor trabajáis la madera en todas sus vertientes. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento muy sostenible, ¿no? La gente como que ha abierto un poco la mente y se ha dado cuenta que tenemos que volver a los materiales de siempre. Sí, sí, ahora nosotros trabajamos todo tipo de materiales, todo tipo de trabajos en madera, armarios, tarimas, cocinas, todo lo que se pueda imaginar en madera lo hacemos y es verdad que la gente cada vez está más sensible porque es verdad que nosotros cuidamos nuestro planeta, o el futuro que vamos a dejar a nuestras generaciones va a ser drástico. Entonces sí que es verdad que nosotros como empresa no trabajamos con ningún proveedor que no tenga su certificado de material sostenible, que haya una regeneración de bosques, que esté todo controlado y que sean materiales con ese sello, si no, no trabajan con nosotros. Bueno, por ejemplo, materiales que habéis utilizado, no me quiero lanzar yo a la piscina, que habéis utilizado para hacer los juegos. Pues todo es madera natural, aquí no hay nada sintético, es todo madera natural, todo está hecho, si lleva algún tipo de producto de protección es todo al agua, todo es material natural que no es nada sintético y no tiene nada que sea contaminante y sobre todo eso es todo madera de pino, en el 90% en madera de pino natural, pero como hemos dicho, controlada con su sello de reforestación y todo controlado. Bueno, ¿qué es lo que vosotros estáis trabajando ahora mucho? Porque en la madera has dicho cocina, hasta lo típico que podemos pensar, pero ¿qué es lo que más demanda la gente en este momento? A ver, la parte que últimamente la gente le está dando más importancia en su casa es a la cocina, porque cada vez se están haciendo cocinas más acogedoras, donde pasamos más tiempo, donde incluso comemos, desayunamos, merendamos, entonces es la parte del hogar donde la gente más empeño le pone y más a gusto parece que quiere estar. Pero bueno, también es verdad que los dormitorios, las habitaciones, pues todo el mundo necesita un buen armario, necesita tener una buena distribución, necesita tener algo que sea práctico y bueno, ahora últimamente también ya estamos haciendo todo tipo de mobiliario, mobiliario de salón, mobiliario de todo tipo, la gente ya no es tanto como ir a comprarse un mueble que quiere algo más específico, un diseño más exclusivo, algo más hecho a medida y nosotros pues todo eso lo ofrecemos. A ver, hombre, la cocina y estoy totalmente de acuerdo, antes la cocina la teníamos como ese momento de cocinar, incluso, no sabía, hasta mañana es el momento de compartirlo, cuando viene gente a casa, queremos tener la cocina por una parte que sea funcional y por otra, como has dicho, acogedora, queremos que todo el mundo, pues mientras estás cocinando, pueda estar compartiendo ese momento de tomarte el aperitivo. Sí, además ahora como todos nos estamos volviendo tan cocinitas, nos gusta pues enseñarles a los amigos los pinitos que hacemos en la cocina y bueno, pues estar en una barra o en una buena isla o una península sentado con tus taburetes, tus amigos, mientras tú haces tus pinitos, pues estar tomando sus pinitos, su aperitivo, entonces pues eso la verdad es que está creciendo mucho esa tendencia. Sí, es que la pandemia, y nos tenemos que remontar a la pandemia porque es verdad que nos ha enseñado que nos gusta compartir, que nos gusta estar en familia, que nos gusta disfrutar de nuestras casas y nos dijo, oye, que vuestras casas no son prácticas, no están pensadas para estar mucho tiempo en ellas. Sí, sí, al estar desgraciadamente tanto tiempo encerrados en casa, nos hemos dado cuenta de que no eran cómodas, pasábamos mucho tiempo fuera, siempre estábamos, evidentemente el trabajo es indispensable, pero en vez de estar en casa un fin de semana, pues salías a un restaurante, salías a dar una vuelta, salías a pasear, que ahora se sigue haciendo, pero es verdad que pasamos más momentos en el hogar y queremos estar cómodos. Bueno, pues con esos momentos de hogar y con esa cercanía y esas ganas de estar en familia, yo te tengo que dejar porque tenemos que seguir a ver si llega el paje real y lo recibimos y podemos seguir compartiendo momentos y animamos a todo el mundo que entre a Madecor y ve todo lo que hacéis. Muy bien, pues sí, muchas gracias y desearle unas felices fiestas a lo que queda a todo el mundo. Pues venir a disfrutar aquí a Ecolan Christmas y podréis jugar con todo esto que tenemos aquí. Pues ya nos encontramos en un nuevo reportaje y es que seguimos en Navidad y como no seguimos en Ecolan Christmas, la casa de la Navidad sostenible aquí en los exteriores de la Lluv. Y es que yo creo que si están viendo ahora mismo lo que hay en la mesa, es que tenemos ya una tradición de nuestra zona por excelencia como pueden ser las hachas, les haches, que es un poco esa llamada que se hace en Reyes para que los niños, para que los Reyes Magos encuentren la casa de los niños. Hoy hay un taller de esto mismo y obviamente nos encontramos con los mejores profesionales como puede ser Gema de Mary Paint. Gema, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame, ¿qué tenéis preparado hoy? Bueno, pues hoy tenemos preparado un taller en el que queremos que los nenes continúen aprendiendo la tradición de las hachas de Reyes y bueno, vamos a enseñarles cómo prepararlas, vamos a intentar que se las hagan ellos solos y que en un futuro pues sigan haciéndolo y sigan mostrándoselo a sus hijos, que no se pierda. Es una tradición que obviamente se está intentando volver a recuperar, yo creo que todo el mundo la conoce, pero para quien no la conozca consiste en que los Reyes Magos encuentren la casa de los niños. Las casitas de los nenes, sí, en efecto, o sea, el sentido de ellas es iluminar el camino con señales de humo porque lógicamente, antiguamente al no tener iluminación, era el humo el que guiaba, se supone que, a los pajes, hacia los domicilios donde tenían que dejar los regalos. Entonces, es mantener esa tradición con nuestros productos naturales de nuestro palmeral de Elche. Pues precisamente hoy se va a realizar este taller, es a cargo de vosotros, ¿cómo lo vais a organizar? Bueno, pues hemos preparado dos tipos de tamaños para que los pequeños puedan hacerse su hacha de su tamaño, los mayores también, y bueno, lo que vamos a hacer es mostrarles en qué consiste prepararse su hacha de Reyes. Entonces, hemos preparado lo que son las palmas, este es el material que necesitamos, las palmas secas de las palmeras, les retiramos unas hojas para que tengan un mástil, y con el ceazo lo que hacemos es ir abrazando desde el mástil hacia la parte final, ir dándole vueltas hasta conseguir que toda la punta de lo que es la palma quede cubierta de este material. ¿Y eso lo tenéis con la cuerda? Sí, una vez que esto vamos enrollando, vamos haciéndole muchos nuditos, porque conforme se va quemando la cuerda, pues claro, si no se les caería todo, entonces el truco está en atarlo muchas veces y muy bien abrazado. El ceazo hace humo, al principio se quemará un poquito esto, que es lo que hace que prenda, y luego con el ceazo, ese humo, que para mantenerla encendida tienen que girarla, va haciendo como columnas de humo circular en el cielo, que es lo que ellos van a ver. Claro, son las señales de humo que ven los reyes. Exactamente, así es. Bueno, lo bueno es que de aquí ya los niños se irán con sus haches preparadas para el roscón, el día de la cabalgata. Exactamente, después de la cabalgata de reyes, una vez que ellos ya han pasado por la ciudad, los nenes las queman en las puertas de sus casas, ¿vale? Para dejar la señal y que no se les olvide pasar por ahí. Gemma, por lo que veo, es fácil, ¿no? Hacer un hacha. Sí, cualquiera puede hacer un hacha. Es verdad que a los nenes les cuesta más hacer los nudos, pero cualquier papi puede encontrar el material en cualquier huerto de Elche y ayudar a los nenes a que esto no se pierda y que lo sigamos manteniendo. Eso es. Imagino que todo esto forma parte de todo lo que hacéis desde Mary Payne, todos los talleres que organizáis. Bueno, sí, pues uno más. Claro, más de tantos, ¿no? De tantos que hacemos, sí. Bueno, pues, ¿qué os queda por preparar? ¿Dejar aquí el material? Ya los tenemos todos listos por aquí y a la espera de que vengan los nenes y empecemos el trabajo. Bueno, pues Gemma, muchísimas gracias y te dejo que aún tienes un taller por delante que sacar. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Miriam, pues espero que te haya gustado y hayas aprendido cómo hacer un hacha para este día, este roscón de Reyes. Vuelvo contigo. Bueno, pues estamos con Enrique Alcántara de Vega Fibra. Primero, bienvenido y feliz año. Igualmente, otra vez aquí con vosotros, muy encantado, como todos siempre. Bueno, primero, tengo también que agradecerte que estuvimos haciendo esa noche vieja australiana. Aquí tuve el placer de presentarla, aquí en Ecolan Christmas. Y gracias por los regalos, porque tú no sabes lo encantado que estaban los niños con los regalos. Bueno, estas épocas de regalar y de compartir, para nosotros es un placer. Y bueno, pues encantado de que a los chicos les haya parecido bien. Y bueno, creo que tenemos algunos más. No me digas que hoy también vienes a dar regalos. Venimos a dar regalos. Yo llego unos cuantos días después, ¿no? Bueno, ya Papá Noel ha llegado, pero bueno, ahora viene el rey de la fibra. Y fíjate, antes de rey en magos, y tenemos a uno de los reyes, en este caso al rey de la fibra, que viene a entregar regalos a los niños que han venido a hacer el taller de haches. Haches, haches. Yo había entendido hachas, y luego esto al parecer se quema, ¿no? Sí, porque bueno, haches en valenciano, hachas en castellano. Vale, muy bien. ¿Y esto cuál es la metodología de...? Pues mira, esto, pues nosotros que tenemos aquí a nuestra reina, que es la palmera, con ella, con sus ramas y con su broza, lo que hacemos es que cuando ya ha fallecido o cuando está seca, eso lo utilizamos para crear con un hacha, que es como si fuese un palo largo, que va recubierto de la broza de la palmera. Eso se quema después de la cabalgata de los reyes magos, y el humo que hace, pues llega hasta las estrellas para que cada uno pueda decir dónde está su casa y los reyes magos vean... Sepan dónde están los niños buenos. Es un llamamiento. Pues qué guay, la verdad que estamos viendo aquí un montón de ellas y vamos a ver ahora quién se lleva el premio. Estoy ya con mucha gana. Bueno, ¿y qué son los premios o qué es el premio? Pues vamos a dar algunos alexas y auriculares. Auriculares JVC inalámbricos. Bueno, para que puedan llamar a los reyes. Es que también les gusta mucho. Yo ya te digo que cuando estuvimos aquí en la Nochevieja Australiana no te puedes ni imaginar cómo estaban los niños y las niñas licitanos recibiendo esos regalos. ¿Cómo nos va a gustar un regalo? ¿A quién no nos gusta que nos regalen? Pues claro que sí. Eso al final es lo más bonito. Dar y compartir. Pues mira, dando y compartiéndote vamos a dejar para que vayas preparando los regalos y te damos las gracias, Enrique. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, pues ya lo sabéis que el rey de la fibra, Vega Fibra, está dando regalos aquí en este taller de haches en las que vamos a disfrutar de las tradiciones y cómo no, también de la vanguardia, porque unos auriculares, una alesa, ¿qué os parece? Seguimos nosotros por aquí disfrutando. Bueno, pues como veis, yo también he venido a entregar mi carta y es que está el Paje Real aquí. Mirad todas las cartas que estás recibiendo de todos los niños y niñas que están llegando a Ecolán, Christmas, no solamente a disfrutar de ese taller de hachas, sino, por supuesto, a visitar al Paje Real. Se han portado bien, muy bien se han portado nuestros ilicitanos y seguramente todos reciban en sus casas los regalos que han pedido, pero por favor, tenéis que aprovechar para traer las cartas. Yo ya he traído la mía y mirad qué bien acompañada. Aquí me quedo yo disfrutando del taller y de Colán Christmas. Nos vemos como siempre en Tele Elche, en Día a Día.